Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de algodón transgénico y el microbioma de las chinches. Para ello, conversaremos con Ana Bejier, doctora en ciencias por la UNAM, con posgrado en ciencias biomédicas, investigadora del Instituto de Biología en el Jardín Botánico de la UNAM. Desde ese mirador, estudia la genética de la conservación y los riesgos asociados al algodón transgénico y semillas convencionales sin uso de agroquímicos. Cuando surgió la posibilidad de modificar la información genética de los cultivos, la promesa era que al insertar con tecnología exclusiva de laboratorios funciones de diferentes organismos en las plantas, se podría, por ejemplo, reducir las plagas y el uso de insecticidas químicos. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios que la doctora Bejier realiza sobre el tejido del algodón en nuestra cultura? ¿Sobre los cambios que introducimos con los transgénicos en el microbioma, en los ecosistemas de bacterias de los organismos que afectan nuestros cultivos? Ana Bejier, encantado de que nos acompañes en La Oveja Eléctrica. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Es un honor. Oye, fíjate que tú trabajas en el Jardín Botánico de la UNAM y ahí estás también explorando lo que es el algodón, lo que es el maíz. Háblanos de qué nueva ambición te da de estas maravillosas especies que no las conocemos tan a fondo. Tú hablas incluso de la magia del algodón. Pues lo que nosotros hacemos es conocer cuáles son las formas en las que se origina y se mantiene la diversidad de especies que pensamos que las conocemos, como el maíz y el algodón, pero estamos viendo que hay algodones silvestres, hay algodones nativos en las comunidades de colores, hay algodones que hemos usado todo el día en los billetes, en las sábanas, en las cortinas, en todas partes y todos estos algodones son la misma especie. Entonces lo que nosotros hacemos es conocer, diferenciar cada una de las historias que forman todas estas partes, conocer cómo se entrelazan y qué hace que se mantengan sus diferencias y así se mantengan en el tiempo. Y lo mismo, siento que todas las personas estamos tejiendo, estamos tejiendo junto con las comunidades y sus conocimientos que nos están también ayudando, aportando. También vemos qué pasa con los sistemas donde están silvestres, en las dunas costeras, ahí en las playas también hay algodones. Entonces todas las personas como que nos vamos relacionando en un gran tejido. Entonces siento que esa es la forma en la que el algodón nos ha ido uniendo en un gran textil, digamos, en un gran telar. Qué bonito. Y como bien lo planteas, desde el punto de vista de la biología evolutiva, saber cómo podemos preservar esa belleza y esa unicidad de estas especies, ¿no? Es que eso es fundamental. Ahora sabemos que viendo la información genética de las especies, nosotros podemos saber cuáles fueron los procesos, las historias que las hicieron como son hoy y entender si fueron las personas las que moldearon, eligieron qué es lo que querían, qué es lo que les servía, ¿no? Según sus intereses o si fueron importantes microorganismos, polinizadores o herbívoros o simplemente fue el aire, las corrientes, las corrientes marítimas. Todo podemos ir viendo a través de la historia que está en la información genética y eso pues es lo que llamamos biología evolutiva, pero también entonces cuando entendemos, por ejemplo, en el caso del algodón, que lo más importante para que se mantenga su información genética así diversa y con miles de posibilidades y alternativas para sobrevivir ante cualquier cambio es que se siga su reproducción a larga distancia, lo que nosotros llamamos el flujo génico. Entonces, aunque el algodón es una planta que se puede autopolinizar, o sea, se puede reproducir consigo misma, también es muy importante que se cruce con los que tiene cerca y con los que están muy lejos y eso es lo que mantiene su diversidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay cruces con algodón genético modificado? En el momento en el que un algodón transgénico genéticamente modificado se cruza con una variedad nativa o con una semilla, digamos, que va a ser guardada y que se va a sembrar el siguiente año y el siguiente año, pues entonces queda libre en el ambiente y no hay una banderita que te diga esta semilla sí tiene y esta semilla no tiene. Yo puedo ir a un lugar en donde hay granos de maíz y nadie sabe cuál de todos esos millones de granos tiene una modificación genética, no hay manera de verlo. Entonces, se esconde dentro de la variación y además, como ya no está en el contexto donde había sido estudiado, donde sabían exactamente o pudieron hacer los estudios de cómo se comportaba, pues ahora está en lugares en donde no sabes ni con quién está interactuando, no conocías la diversidad que hay ahí. México es un país megadiverso y como tal, pues no tenemos la historia y la diversidad de cada una de las especies que hay aquí y puede ser que esté afectando la diversidad de una bacteria en el suelo, en el aire, en nosotros, en el microbioma, entonces en muchísimos otros, en muchísimos otros lugares. Entonces, básicamente, las consecuencias pueden estar por todas partes. Justamente, veremos algunos de estos efectos que están por todas partes, que están en los microbiomas que forman parte integral de nuestros ecosistemas. Después del corte, conversaremos con la doctora Ana Bejier sobre lo que ocurre con el algodón transgénico y el microbioma de las chinches. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, un gusto, como siempre, encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y hablemos el día de hoy justamente de la importancia de las semillas. Sí, hoy traigo información muy importante porque estoy segura que si han ido alguna vez al súper o al mercado, automáticamente agarran unas calabazas, tortillas y frijoles, pero rara vez pensamos que estos alimentos vienen de semillas y que el cultivo de estas ha sido la base de nuestra alimentación por siglos. De ahí la importancia de su protección, pues es fundamental preservar la diversidad genética y no caer en los transgénicos. Pero, ¿cómo se logra esto? La conservación de semillas puede ser de formas in situ, que es cuando las semillas se preservan en los propios campos de los productores y jardines botánicos, donde se cultivan y mantienen la diversidad, o bien ex situ, que es cuando las semillas están en bancos de germoplasma, un espacio donde se conserva la mayor diversidad genética de especies agrícolas, forestales, microbiana y pecuarias. Por eso, el Conacyt y el Instituto Babilov de Rusia acordaron realizar diferentes actividades en cultivos que son relevantes para ambos países, como la recolección de muestras, el rescate de formas relevantes, el intercambio, mantenimiento y renovación de las mismas, la selección de germoplasma, estudios de diversidad genética y estudios ambientales de todas estas acciones. Y un dato curioso es que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a biodiversidad genética y es importante recordar que el cultivo garantiza la seguridad alimentaria entre las naciones. Pues querida Aura, lo que estamos hablando es la importancia de verdad de cuidar, preservar las semillas, tanto en el campo de la agricultura como en el campo de la educación, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pepe. Pues como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con la doctora Ana Bejier sobre los efectos múltiples en ecosistemas en donde tenemos algodón transgénico y cambios en el microbioma de las chinches. Como de rayo con tintes verdes y dorados que pone la luz en los problemas de nuestros cultivos de algodón, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica. Seguimos conversando sobre el algodón transgénico, los cambios en el microbioma de las chinches y sus repercusiones en el ecosistema. De ello nos habla la doctora Ana Bejier en las investigaciones que impulsa Conacyt para ver el efecto de plantas con modificaciones genéticas. En principio suena bien, por ejemplo, tener un algodón transgénico para controlar plagas de insectos, pero el problema es que la aparente solución conlleva a otros problemas. Nos enchincha literalmente con consecuencias que a veces no alcanzamos a ver. Hablemos entonces de las consecuencias que puede tener esto, porque realmente por un lado uno dice bueno, voy a tener un maíz que va a ser resistente a las plagas, suena bien en principio, pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Pues pueden ser tantas como casi nos imaginemos, porque haciendo las preguntas y los diseños experimentales para responder estas preguntas, hemos encontrado consecuencias que se dice que son inesperadas. Para nosotros no son tan inesperadas, porque la verdad es que hace 25 años, antes de que se liberaran al ambiente y cuando estaban en desarrollo, ya se había dicho que todos estos problemas que nosotros hemos investigado ahora, si han ocurrido o no, ya se habían predicho. Pero en ese momento se dijo, no tranquilos, no va a suceder. Y nosotros ahora lo que estamos haciendo es diseños experimentales que sirvan para ver si sucedieron o no sucedieron y los estamos encontrando. Entonces hay efectos en las otras especies que interactúan, que están en contacto. Por ejemplo, las hormigas defienden al algodón. Bueno, pues hay efectos en este sistema de defensa entre planta e insecto, pero también hay efectos en los microbiomas, incluso de las chinches que se comen. Háblanos de eso. ¿Qué es lo que pasa con las chinches? Esa es una investigación interesantísima de un alumno de doctorado, que lo que hizo es, las chinches que son de un género que se llama disdercus, pero que las conocemos mucho porque están en los teposanes, a algunas personas les dicen Willys, Charlies, no sé, tienen miles de nombres, ¿no? Pero son esas chinches que tienen como crucecitas en la parte de arriba. Esas lo que hacen con el algodón en particular es que toda su vida solamente se alimentan del algodón. Entonces viene la mamá, pone sus huevecillos en donde van a crecer las semillas y entonces las pequeñas larvas se alimentan de las plantas de algodón. Y lo que nosotros hicimos fue en poblaciones silvestres, donde no debería de haber, pero sí hemos encontrado que se han cruzado esos transgénicos que solamente se liberaron en el norte, ahora los podemos encontrar en frecuencias todavía más o menos bajas, o sea, hay plantas con y sin transgenes, con y sin las modificaciones genéticas, poblaciones silvestres, en duna costera, en comunidades donde no se cultiva ni se espera que haya transgenes, ahí están. Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué consecuencias tienen? Y entonces chinches que han comido toda su vida plantas con transgenes o plantas sin transgenes, comparamos sus microbiomas. El microbioma es muy importante en nuestra vida y en la de las chinches y en la de casi todos los seres, porque tiene que ver con nuestra defensa, con nuestra elección de pareja, con nuestras posibilidades de vivir o no vivir. Y entonces comparamos estos microbiomas y nos dimos cuenta que las que tienen su vida sin transgenes, pues son similares entre varias especies, de hecho no hay tantos cambios. Sin embargo, las que han comido transgenes tienen tales cambios en la comunidad del microbioma que les permitiría ir a invadir muchísimas otras especies. Entonces lo que estamos viendo ahí es una de las cosas que se dijeron hace más de 25 años, que se podían hacer modificaciones en las plagas, que son, esta es la chinche que te digo, pues en las poblaciones silvestres ha convivido toda su vida, es parte de los amigos y los enemigos y tienen una gran relación, digamos. Pero en los cultivos, en los cultivos de India, de China, de Estados Unidos, esto es un gran problema, esta misma especie. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que puede llegar a ser muchísimo peor, que el consumo de estas chinches cuando tienen transgenes, las modificaciones en el microbioma, las hace que tengan la posibilidad de ser unas plagas mucho peores y que ya no va a ser tanto problema las plagas para las cuales fue hecho, que eran principalmente las larvas de las mariposas, nosotros decimos lepidópteros. Ese problema tal vez quedó solucionado, pero creaste un problema muchísimo mayor, del cual todavía no sabes cuál va a ser la solución, porque no hay un transgen que sirva para controlar eso y lo que sí sabemos que lo controlaba era la diversidad de las poblaciones silvestres, que siempre lo mantuvo. Tenía el equilibrio en el ecosistema. Se trata de un clavo que saca a otro clavo. Eso es lo que se dice, por ejemplo, en nuestras relaciones amorosas. Hacemos un cambio que aparentemente era la solución y terminamos alterando aún más el equilibrio, en este caso, en nuestro sistema amoroso, pero también sucede en el sistema ecológico. Ya nos enchinchamos aún más. ¿Qué podemos hacer? De ello seguiremos conversando con la doctora Ana Bejier después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos interna en ciertas modificaciones en los ecosistemas de las computadoras, que en principio parecían ayudarnos, y terminan creando más problemas de los que imaginábamos. Querido Morsa, un gusto encontrarnos en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que cuando estamos hablando de las ciencias de la complejidad, uno de los problemas es que cuando alteras algo supuestamente para bien, a veces al no tomar en cuenta el contexto, terminas también de nuevo cayendo en una alteración que no es la más adecuada. Hablemos de este problema. Bueno, eso se ve, por ejemplo, con los médicos, ¿no? Te dan una medicina para algo que después te está afectando en otra cosa que nos parece. Te tiene que dar otra medicina para curar lo que la primera medicina te estaba causando, ¿no? Pero en cómputo pasa eso y muy seguido. ¿Cómo salir de manera inteligente y creativa de este tipo de problemas? Porque ya los empezamos a tener en el horizonte. Ya sabemos que existen. ¿Qué se hace? Bueno, lo que puedes hacer es usar algunos algoritmos de verificación como los que usaba Dijkstra. Dijkstra es un personaje del cómputo, un holandés, donde la mitad de su vida se dedicó a verificación de software. Es decir, demostrar que el programa que habías escrito hacía lo que tenía que hacer. Pero eso es un formalismo que tienes que aprender, ¿no? Dijkstra decía, este, si tú empiezas a programar algo sucio y rápido, piensa que estoy viéndote desde atrás, ¿no? Y piensa, Dijkstra, no le gustaría lo que estás haciendo. Ah, buenísima, buenísima observación. Exactamente. Y que es, de nuevo, el problema de la atención. Así es. Al final del día estamos hablando de una atención más amplia. Sí, sí, el problema es que te enfocas en el detalle y no ves el contexto más grande. Pierdes la posibilidad de ver el todo. Querido Morza, como siempre, te agradecemos tu presencia, que ve el todo aquí en Lo Véjele. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la doctora Ana Bejier sobre algodón transgénico, cambios que parecían para bien y que luego, literalmente, nos enchinchan más de lo que pensábamos. ¿Qué podemos hacer? Como de rayo con tintes verdes y dorados que abre panoramas más amplios, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica y seguimos conversando sobre los efectos del algodón transgénico con la doctora Ana Bejier, especialista en biología evolutiva y genética de la conservación y manejo de especies con centros de origen y diversidad mesoamericanos. En el centro del debate están las intervenciones que hacemos en la naturaleza. Sabemos, por ejemplo, de las posibilidades que se nos abren al introducir la luz, la electricidad en nuestras vidas. La doctora Bejier nos dice que se puede utilizar tanto en una silla eléctrica como para salvarle la vida a alguien en un quirófano. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando al tratar de crear algodón transgénico que reduce una plaga se abre otra plaga? ¿Qué podemos hacer una vez que afectamos a un ecosistema y afectamos la agrobiodiversidad? El problema es complejo, pero hay que tener algo muy claro en el marco de la evolución misma de nuestros conocimientos, la observación profunda y respetuosa de la naturaleza. Y hablemos, para finalizar, de algo que me parece muy interesante, la intervención de las comunidades que están en contacto con la naturaleza para mejorar el maíz. Porque no estamos hablando al final del día, de algo que no tenga que tener intervención humana, pero tal vez se da mejor si tienes más conocimiento del entorno, del lugar, del aire, del espacio en donde viven estos ecosistemas. Pues, las personas que están en contacto con los maíces, las personas que están en las comunidades, en el campo, con las que dialogas, además. Exacto, cada día cuidan el maíz, son las que mejor lo conocen. Y es muy curioso porque tal vez entre personas que hemos estado hablando de ciencia mucho tiempo, pues pensamos que nos entendemos y hablamos el mismo lenguaje. Pero cuando empiezas a escuchar cuáles son las razones por las que les está afectando la presencia de estas modificaciones genéticas, por ejemplo, en el algodón, el algodón se siembra intercalado con el maíz en las milpas de varias comunidades en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, el algodón tradicional que es de colores con el que se hacen los telares y los huipiles y todo. Estas comunidades están viendo los cambios y están preguntándose cómo vamos a arreglarlos. Podemos arreglar a través de apoyos con laboratorios como el mío, identificar cuáles son las plantas que tienen las modificaciones genéticas, obviamente evitar que se reproduzcan, pero estamos viendo cómo surgen nuevas plagas, estamos viendo cómo ellos piensan que van a atacar esos problemas y son en realidad las personas que están decidiendo qué es lo que hay que hacer y nosotros estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo con todos ellos. Un ejemplo que es hermoso es de una compañera que se llama Victorina López Hilario que ella es maestra artesana, ella ha estado colaborando en distintas investigaciones con nosotros y cuando nosotros le dijimos algunos de los descubrimientos que teníamos sobre la historia de la domesticación, cómo habíamos descubierto que el algodón se domesticó, se empezó a seleccionar en varios lugares de México de manera independiente, no solamente en la península de Yucatán como se pensaba antes y le contamos toda la historia, todo lo que habíamos descubierto gracias a muchos diálogos, fuimos y hablamos de los resultados y dijo claro, es que eso también se ve porque ella lo sentía a través de sus manos que es su manera de conocer el algodón, entonces ella sabe distinguir básicamente las historias a través del tacto y nosotros hicimos mucho por descubrir casi lo mismo y comprobarlo a través de la genética. Ella podía decir este es un algodón de Veracruz y tiene esta modificación y lo sentía al tacto y este es de Mérida, en fin, de esa manera. Esa historia también podía sentirla a través de las manos y Melania Vega que es la estudiante de doctorado que hizo toda esta investigación pues tuvo que hacer un proceso de bioinformática impresionante para llegar más o menos a las mismas conclusiones lo cual es muy bonito porque finalmente nos estamos entendiendo cada quien habla tal vez y conoce con diferentes herramientas pero estamos trabajando de manera conjunta para pues lograr conservar cada una de estas historias. Y para tener un laboratorio que es el de nuestros propios ecosistemas en donde podemos intervenir porque si efectivamente mejoran y se domestican las especies pero de una manera que no tiene tanto daño al entorno. Nosotros podemos acompañar estos procesos de conservación pero quienes originan y mantienen la agrobiodiversidad son las personas y cuantos más lugares haya en donde todas estas formas prácticas cultura se conserven pues vamos a tener muchísimas más oportunidades para el futuro para conocer estos ambientes para nutrirnos mejor para conservar incluso volviendo a las bacterias si todas estas plantas están nutriendo de bacterias muy diversas si tienen bien las bacterias que están en el suelo y sobre las plantas pues entonces tienen muchísimos más nutrientes y nosotros vamos a ver muchísimos más cambios o mejoras en nuestra salud si nos nutrimos de eso que de alimentos ultraprocesados chatarras etcétera que provienen de esta homogeneidad de los mercados entonces México la forma en la que conservó su agricultura su agrobiodiversidad pues es la que nos nutrió bien y tenemos que volver un poco a eso volver al laboratorio del campo en donde de alguna manera estamos haciendo intervenciones también en la naturaleza pero que de alguna manera están cuidadas por un proceso muy profundo de observación de verdad te agradecemos muchísimo Ana tu presencia aquí en la oveja eléctrica muchas gracias a ti y a la audiencia se trata de ampliar y complementar lo que concebimos como laboratorios se encuentran por supuesto en los recintos universitarios pero también en los espacios mismos en donde se observan los efectos de carambola de nuestras intervenciones en la naturaleza efectos que se pueden dar de una manera respetuosa y llena de conocimiento cuando por ejemplo a través del tacto a través de nuestras manos se pueden distinguir las variedades del algodón que los laboratorios y los estudios científicos también comprueban esto implica diálogo de saberes agradecemos la presencia de la doctora Ana Bejier en la oveja eléctrica y bueno pasamos ahora a una sección que se nutre de la observación de nuestros ecosistemas de imaginación y poesía cotidiana con la sonrisa del divino dientón así le llama Elena Poniatowska a nuestro querido Fernando Rivera Calderón mis querido Fernando Rivera Calderón un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica igual mi querido Pepe qué gusto de verte siempre oye y para hablar de los ejes de una carreta que lleva chinches ¿no? eso es el problema híjole qué horror pues es que ya ves que a veces uno quiere resolver un problema en la casa y es mi especialidad resuelves uno y causas tres nuevos problemas entonces lo importante es no romper el equilibrio cósmico y la chinche tiene un papel muy importante pues te voy a cantar esta canción que originalmente es de esta violeta violeta de genciana gracias a las chinches que han picado tanto tenemos mil ronchas que causan quebranto y los plaguicidas no les dan espanto se mueren de risa ríen hasta el llanto pero yo a las chinches ya no las aguanto gracias a las chinches que andan enchinchando la ciencia ahora sabe que la está regando pues el equilibrio está desbalanceando matan a unas plagas y otras están triunfando ahora las chinches están empoderando mientras eso pase seguirán picando mira Pepe Gordón ya me estoy rascando gracias México Van Smash vamos a jugar y vamos a jugar vamos a bajar vamos a jugar vamos a jugar lalens